Hola chicas, el día de hoy les traigo este maquillaje por petición de una de mis suscriptoras de tonos celestes, gris y bueno, básicamente eran esos dos colores yo le agregue un poquito más de iluminación para la parte de la ceja y todo eso las sombras que utilicé hoy son de Jordana y son estas de aquí que vienen en esta presentación cuadradita que se llaman In Color by Jordana o sea es como una sub marca que Jordana maneja también que se llama In Color este de aquí es en el color Island Beauty es en el tono celeste y la pigmentación de estas sombras es tremenda es tremenda este de aquí tiene como unos brillitos muy finitos en tonos plateados muy muy bonita y bueno, es esta de aquí, esta celeste y utilicé también la gris que así mismo tiene unos brillitos esta se llama Storm Watch es en el número 03 y bueno, es así gris son unos tonos muy bonitos estas sombritas de aquí yo las compré en la misma página de Jordana Jordana.com si no me equivoco si no se los dejo el link aquí abajito en la caja de información primeramente utilicé esta prebase de Too Faced esta de aquí y luego utilicé para la almendra del ojo utilicé el tono celeste luego para el largo utilicé el tono gris y para el hueso de la ceja utilicé una mezcla entre beige y blanco estos dos el beige se llama, es en el número 07 y se llama Creme de la Creme y el blanco mate se llama Arctic White es en el número 04 bueno, para la cara utilicé esta base de Covergirl me cubre muy bien y bueno, es una de mis favoritas así que bueno, ya se está por acabar de corrector utilicé el de Maybelline para polvos compactos utilicé estos polvos minerales de MAC de rubor utilicé el rubor Blush Baby de MAC también este de aquí para dar contorno, el de NYX, Cocoa y para dar un poquito de iluminación a la cara que ustedes saben que a veces es chévere ahora en el verano dar ese toque como dorado al rostro utilicé este de Too Faced este es en el Snow Bunny es un bronceador iluminador muy muy bueno a veces utilicé este labial de Jordana es mate es en un tono rosa muy bonito es un rosa palo muy bonito y encima utilicé este de aquí se llama Pink Colada es en el número 14 Pink Colada este también lo compré en la página de Jordana.com y este de aquí que lo conseguí en CherryCulture.com que también es de Jordana que también es de Jordana es en el número 106 ASAP DJ Kings ¡Suscríbete al canal! ¡Dos part! ¡Suscríbete mal! Estamos solas para que la negra mueva la cola El ritmo letal, celestial Tu cuerpo a brotar el momento fenomenal Se siente en un viaje espacial Mueve el arsenal, mujer importada Empieza, rap, avanza y empieza Con destreza, digereza Como lo da fresa Préndete, 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 préndete Me centre, subida, camilla, 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 camilla Click on the machen de mi brava, camilla, 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 camilla Pon ho una fronta backa Como una de las принимadas y hasta la tarde, comilla Te pon lé de pata, pirata ne tronda doña Tampan y wa tronda malo Puto! The dj king Puto! I gotta be the right Temperature official to you from the storm Get down, girl I gotta the right tactics to turn you on And girl I wanna be the papa Y bueno chicas eso fue todo Espero que les haya gustado el look Y bueno muchísimas gracias a todas por haberme felicitado Porque por fin Me aceptaron la solicitud de partner Ahora ya soy partner Algunas que no tienen muy claro lo que es ser partner Para mi lo más importante es que yo puedo hacer mis videos Mucho más largos ahora Si es que los quiero hacer largos Más de 10 minutos Como pueden ver también en el banner Puedo poner un banner en mi página principal Y puedo poner una foto en la parte a su izquierda Si ustedes le dan click al banner Las va a llevar directamente a mi blog Y si le dan click a la foto de a la izquierda La van a llevar directamente al grupo en Facebook Así que bueno Denle click Síganme por ahí también Que eso está muy chévere por allá ¿Qué más? Muchas gracias por estar aquí Las quiero mucho Y bueno Les voy a dejar una sorpresita al final Yo quiero que quiere esa nena 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 Yo quiero que quiere esa nena